En este video veremos algunas de las funciones básicas del programa Oppo en Refine. Para empezar, abrimos el programa desde su ubicación en nuestra computadora. Se abrirá una ventana de comandos y una ventana en el navegador. El programa no utiliza Internet para ejecutar funciones básicas, pero utiliza el navegador para mostrar la interfase. Una vez abierto, veremos una serie de opciones en el menú de la izquierda. Allí podemos, por ejemplo, modificar el lenguaje. Crearemos un proyecto con el conjunto de datos que deseamos limpiar. Para ello, escogemos el archivo de interés. OpenRefine desplegará una muestra de los datos dentro de nuestro conjunto de datos y una serie de opciones. Podemos, por ejemplo, nombrar el proyecto. Además, podemos escoger una serie de opciones de importación del archivo de datos de acuerdo a su origen y características. Hay dos opciones a las que debemos prestar especial atención. Por un lado, la codificación de caracteres. Si la codificación que escogemos no es correcta, los datos se mostrarán con errores. Por ejemplo, caracteres especiales, como acentos ortográficos y diéresis, se mostrarán como un conjunto extraño de caracteres. Podemos, entonces, cambiar la codificación y escoger la correcta entre todas las disponibles. En este caso, la codificación es UTF-8. Otra opción importante es la de detectar y transformar los tipos de datos. OpenRefine puede tratar de detectar el tipo de datos que contiene una columna y convertirlos a ese tipo. Por ejemplo, si estima que una columna contiene fechas, tratará de convertir los valores a formatos estándar de fecha. Dada la naturaleza de los datos de biodiversidad con los que trabajamos, estas modificaciones pueden introducir más errores en los datos. Es importante, entonces, que mantengamos esta opción no seleccionada durante la importación de los datos. Una vez que hemos decidido todas las opciones, procederemos a crear el proyecto haciendo clic en el botón arriba a la derecha. ¿Qué nos muestra OpenRefine? En pantalla veremos las columnas con sus nombres y una muestra de los registros de nuestro conjunto de datos. Podemos escoger que el programa nos muestre distintas cantidades de registros y podemos ir pasando de página, pero siempre despliega una muestra. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que los cambios que se realicen se harán sobre todas las filas activas, no solo sobre las que se muestran en pantalla. El número de filas activas puede verse arriba y a la izquierda de la tabla. Veamos algunas funciones básicas que se pueden aplicar sobre columnas. Primero, observemos que la primera columna mostrada no forma parte de los datos. Es una columna que agrega el programa para facilitar la manipulación de los datos. Veremos algunas de las subfunciones más adelante. Sobre cada columna hay una flecha azul. Haciendo clic allí se accede a distintas opciones, entre las cuales están las de editar columna. Así se puede, por ejemplo, renombrar la columna. También se puede eliminar una columna, mover las columnas a izquierda, derecha, al principio o al final de la tabla. Para mover las columnas más fácilmente, también se puede usar la columna todo. Allí ir a editar columnas, ordenar, eliminar. Se abre entonces una ventana donde se pueden eliminar columnas, arrastrándolas al cuadro de la derecha, y reordenar todas las columnas, simplemente arrastrándolas arriba y abajo. Cuando aceptamos el cambio, notar que OpenRefine muestra un cartel amarillo arriba de todo que indique el cambio que se ha realizado. Si quisiéramos, también podemos crear nuevas columnas vacías. Para ello, basta que nos situemos sobre una columna cualquiera. En Editar columnas, Agregar columnas basada en esta columna, se abrirá una ventana en la que podemos primero nombrar la nueva columna. Si queremos que la columna esté vacía, en el cuadro de texto que se muestra, colocaremos la expresión comillas, comillas, que implica que no habrá ningún valor. Observar, por ejemplo, qué sucede si pusiéramos una letra entre las comillas. También se puede, alternativamente, colocar la expresión NULL. Al hacer clic en Aceptar, se genera la nueva columna, donde todos los registros tendrán el valor indicado, en este caso, vacío. También podemos crear nuevas columnas como concatenaciones de otras columnas o como divisiones de una columna de interés. Veamos las concatenaciones. Podemos, por ejemplo, concatenar los valores de las columnas Genus y Specific Epithet en una nueva columna de nombre científico. Como ya tenemos una columna Scientific Name en este conjunto de datos, para el ejemplo nombraremos a la nueva columna con otra denominación. Comenzamos por armar una nueva columna desde la columna Genus. Nombramos a la nueva columna. En el cuadro de texto, pegaremos la expresión que se ve en pantalla. En esta expresión, estamos tomando el valor del campo Genus, le estamos concatenando un espacio en blanco y luego concatenando el valor del campo Specific Epithet. Debe tenerse en cuenta que, utilizando esta expresión, si alguno de los dos valores, Genus o Specific Epithet son nulos, el valor correspondiente en la nueva columna será nulo también. Para ver alternativas a esta expresión, consultar la guía de uso de OpenRefine. Veamos ahora un ejemplo de divisiones. Supongamos que a partir de la columna de fecha, Event Date, queremos crear tres nuevas columnas, conteniendo cada una día, mes y año correspondientes. Para ello, sobre Event Date, iremos a Editar columnas, Dividir en varias columnas. En la ventana que se abre, podemos especificar varias opciones. En primer lugar, debemos determinar qué criterio usaremos para separar. Puede ser o bien un carácter o expresión, o bien una determinada longitud de caracteres. En nuestro caso, todas las fechas están escritas con el formato mes, día, año, separando mes, día y año por barras inclinadas. Entonces, escogeremos como separador la barra. Luego, deseleccionaremos las opciones Interpretar el tipo de celda y Eliminar esta columna, pues queremos mantener la columna original Event Date. Observar que entonces se han creado, justo al lado de Event Date, tres nuevas columnas en que se han separado los valores deseados. Renombraremos esas columnas. Una cuestión a tener en cuenta cuando se realizan divisiones de columnas es que se aplicará el mismo criterio de división a todas las filas de la columna. Ello implica que si el formato original de las filas no es el mismo, el resultado será diferente. En nuestro ejemplo, si algunas fechas estaban escritas con barras y otras con guiones, la separación solo actuará sobre los registros con barras. Aquellos registros con guiones serán copiados tal cual en la primera nueva columna. Por lo tanto, debe tenerse mucho cuidado en el criterio a utilizar. Veamos ahora cómo armar facetas de texto. Las facetas son únicamente una forma de visualizar los datos, que nos facilitan la limpieza. A modo de ejemplo, armaremos una faceta sobre la columna Kingdom. Localizamos esta columna y haciendo clic sobre la flecha azul, vamos a Facetas, Faceta de texto. Se abre entonces una ventana a la izquierda donde se listan todos los valores que se encuentran dentro de esa columna, con el número de filas que se encuentran asociados a cada uno de esos valores. Los valores pueden ordenarse alfabéticamente o por conteo. Los ordenaremos por conteo. En este caso particular, tenemos cinco valores diferentes. Los valores pueden incluirse o excluirse. Notar que entonces el número de filas activas se modifica. Podemos incluir tantos valores como queramos. El valor Plants es incorrecto. Y lo podemos corregir dentro de esta misma faceta haciendo clic en Editar. Modificamos el valor y oprimimos Aplicar. Ello, aplicar el cambio a todos los registros que tenían originalmente el valor Plants. Observar que este valor ya no se muestra en la lista de valores de la faceta. Si no estamos seguros de querer aplicar el cambio a todos los registros que contienen un cierto valor, podemos hacer las ediciones celda por celda. Para ello, sobre la celda de interés, hacer clic en Edit. Cambiamos el valor y luego aplicamos el cambio. O bien solo a un registro, o bien a todos los registros que tengan el mismo valor original. Dentro de la faceta, observar que algunos de los valores parecen ser iguales y sin embargo se listan como valores distintos. Si ingresamos en cada uno, veremos que la diferencia está en el número de espacios en blanco después de la palabra. Podemos corregir esto manualmente para cada valor que lo presente o corregirlo para todos los valores que tengan espacios en blanco de más al mismo tiempo. Para ello, situarse sobre la columna de interés, editar celdas, transformaciones comunes, quitar espacios al inicio y al final. Ahora que hemos revisado todos los valores de esta faceta, la cerramos. A veces los espacios en blanco están entre dos palabras. Para ver esto, haremos una faceta de texto sobre la columna State Province. Ordenamos por conteo. Observemos que hay dos valores Buenos Aires. El segundo valor tiene dos espacios entre las palabras. Para limpiar todos los casos de múltiples espacios en blanco en una columna, podemos ir a la columna, editar celdas, transformaciones comunes, contraer espacios consecutivos. Notar que el cambio se anuncia arriba de todo y que ahora solo observamos un valor Buenos Aires en la lista de la faceta. Cerremos la faceta de esta columna. Una faceta muy útil es la faceta de duplicados. En particular, cuando tratamos con datos de biodiversidad, nos puede interesar corroborar que no haya números de catálogo u occurrence ID repetidos. Para ello, nos posamos, por ejemplo, en la columna Catalog Number. Dentro del menú Facetas, Facetas personalizadas, Faceta por duplicados. Se abre entonces una ventana con la faceta, donde el valor True indica los valores duplicados. Si incluimos esos valores, vemos cuáles son los valores repetidos y podríamos corregirlos. Recordar que en el caso de números de catálogo, lo correcto sería corroborar con la colección antes de hacer ningún cambio en los datos. A veces el número de valores dentro de las facetas puede ser grande. Por ejemplo, armemos una faceta en la columna Specific Epidem. Vemos que el número de valores es grande y no se muestran. Para modificar este parámetro, hacer clic en Fige un límite y colocar allí un valor máximo, por ejemplo, 50.000. Vemos ahora que en la faceta se despliegan todos los valores para la columna de interés. Veamos ahora el uso de filtros simples. Para ello, armaremos primero una faceta de texto sobre la columna Specific Epidem. Luego, sobre la misma columna, aplicaremos un filtro de texto. Ello abre una pequeña ventana a la izquierda, donde se puede especificar el tipo de filtro deseado. Escribamos, por ejemplo, SP. Vemos entonces que se filtran los valores de la faceta y solo se muestran los que corresponden a SP punto, que son unas 102 filas. Si dentro del filtro seleccionamos la opción Distinguir mayúsculas y minúsculas, solo se mostrarán los valores que coincidan también en este parámetro. En el caso de esta columna, Specific Epidem, de acuerdo con la definición del término en el estándar Darwin Core, no es correcto dejar el valor SP punto. Debe modificarse y dejarse el campo vacío. Para ello, podemos o bien modificar los valores desde la faceta, como vimos antes, o bien hacer transformaciones de valores en la columna. Probemos esta segunda opción. Para ello, iremos a la columna, Editar celdas, Reemplazar. Allí ingresamos el valor SP punto, seleccionamos la opción Insensible a mayúsculas y minúsculas, y dejamos la casilla de Reemplazar con Vacía, pues queremos que las celdas que contenían SP punto, queden ahora en blanco. Una vez que hemos realizado el cambio, veremos que el filtro ya no encuentra estos valores. Hay otros tipos de filtro que pueden aplicarse, que se basan en Regex o expresiones regulares. A modo de ejemplo, aplicaremos filtros sobre la columna Chinas. Para ello, cerramos primero el filtro y la faceta que teníamos abierta. Abrimos una faceta de texto sobre Chinas y un filtro de texto. En el filtro, pegaremos la expresión que se ve en pantalla. Y seleccionaremos las opciones Regex y Distinguir mayúsculas y minúsculas. Esta expresión nos permite encontrar valores que comiencen con letras, de la A a la Z, en minúsculas. Como en datos de biodiversidad el género debe empezar con mayúsculas, debemos corregir los valores hallados. Podemos luego tratar con otras expresiones regulares sobre esta u otra columna. Encontrarán algunas expresiones útiles en la guía de uso del programa y en el repositorio del programa en Gearhub. Muchas veces, cuando trabajamos con datos de biodiversidad, nos encontramos con valores que pueden expresarse de diferentes maneras, pero que refieren a las mismas cosas. Casos típicos son, por ejemplo, los colectores o los campos relacionados con la ubicación geográfica de los registros. Incluso, muchas veces los mismos valores se presentarán en diferentes variantes debido, por ejemplo, a errores de ortografía o tipeo. OpenRefine posee una función muy útil que nos ayuda a encontrar y unificar estos valores, el clustering o agrupamiento. Para ver esta función, armaremos primero una faceta de texto sobre la columna State Province. Allí haremos clic sobre el botón Agrupar. Ello abre una ventana donde el programa nos muestra todos los valores que considera similares de acuerdo a un cierto algoritmo de agrupamiento. Por ejemplo, vemos los ríos y los ríos, con y sin tilde. Para cada agrupamiento se muestran el número de valores, el número de filas involucradas, los valores en la agrupación, una casilla para seleccionar si unificar o no los valores, y una casilla para determinar a qué valor deben unificarse. Por default, OpenRefine sugiere que se unifiquen al valor que tiene más repeticiones, pero ello podría no ser correcto y podemos cambiarlo si corresponde. Por ejemplo, en el caso del valor ninguno, según la definición de la Start of Narwin Core, estas celdas deberían quedar vacías y por tanto deberíamos unificar los valores a un valor nulo. Una vez que hemos revisado todos los valores, podemos escoger Unir Seleccionados y Reagrupar o Unir y Cerrar. Los agrupamientos pueden hacerse utilizando diferentes algoritmos y ello puede modificarse cambiando parámetros como el método y la función utilizadas. Dependiendo de qué campos se analicen, algunos tipos de agrupamientos serán más útiles que otros. Puede practicar distintos tipos de agrupamientos sobre diferentes columnas. Cuando se realizan agrupamientos, es muy importante ser cuidadoso en qué se agrupará con qué. Muchas veces, valores que parecen similares son efectivamente diferentes y esto es particularmente cierto para nombres científicos. Si tiene dudas, es preferible no hacer cambios pues pueden introducir más errores en los datos. Ahora que hemos acumulado varios cambios, veamos cómo deshacer pasos y cómo guardar pasos para rehacer más tarde. Sobre la izquierda, hacer clic en Deshacer, Rehacer. Allí se ve una lista de los cambios que hemos realizado. El último paso activo se muestra resaltado. En Open Refine, cada cambio representa un nuevo estado de los datos. Si uno hace clic en el anteúltimo cambio, se sitúa en ese estado. Notar que el cambio posterior se muestra ahora en gris. Si se realiza un nuevo cambio en este momento, entonces se estará pasando del estado activo al nuevo estado y se perderá el cambio en gris. Lo mismo ocurrirá si nos situamos sobre un paso aún anterior, por ejemplo, el paso 3. Si agregamos algún cambio, entonces se habrán perdido todos los pasos originales 4, 5, 6, etc. ¿Qué hacemos entonces si queremos deshacer un paso intermedio sin perder los pasos posteriores? Podemos utilizar el menú Extraer. Se abrirá una ventana con dos partes. A la izquierda se listan los pasos realizados. Notar que los cambios realizados en celdas únicas figurarán en gris y no se puede actuar sobre ellos. En la parte derecha se listan esos mismos pasos, pero en formato JSON. Podemos seleccionar pasos a la izquierda y obtener el JSON correspondiente a la derecha. Podemos seleccionar tantos pasos como nos interesen. Luego, copiaremos el código y lo podemos guardar en cualquier procesador de texto. Esos pasos podrán ser aplicados dentro de este proyecto o en cualquier otro proyecto donde nos interese realizar exactamente el mismo cambio. Entonces, yo he copiado el último paso y quiero ahora volver al estado 1 y aplicar ese último paso. Para ello, utilizo Aplicar. Y en la ventana que se abre, pego el paso que he guardado y oprimo Ejecutar operaciones. Notar el cambio en el historial de cambios. Así como he copiado y ejecutado un único paso, podría hacerlo para todo el protocolo de limpieza de datos y utilizarlo en otros proyectos. Muchas veces es útil marcar ciertas filas que ya han sido revisadas o corregidas o que requieran revisión más adelante. Una manera sencilla de marcar registros es utilizando las banderas y estrellas. Como mencionamos antes, OpenRefine ofrece una primera columna Todo que no forma parte del conjunto de datos. En esa columna se puede hacer clic en los íconos de bandera y o estrella para marcar los registros. Además, desde el menú de la columna se pueden marcar o desmarcar todas las filas activas y se pueden armar facetas de acuerdo a banderas y estrellas. A modo de ejemplo, armemos una faceta de duplicados sobre la columna Catalog Number. Seleccionamos los valores True, o sea, duplicados. Ahora vayamos a la columna Todo y marquemos todas las filas activas con una bandera para indicar que debemos chequear estos registros con la colección. Observar que solo se marcaron 23 filas, que son las filas activas. Si cerramos la faceta, veremos que el resto de las filas, las que no tenían un número del catálogo duplicado, no han sido marcadas con bandera. Debe tenerse en cuenta que, como esta columna Todo no forma parte del conjunto de datos, cuando se exporte el proyecto, las banderas y estrellas no estarán incluidas en nuestra tabla. Para ver una manera de conservar estas marcas, referirse a la guía de uso del programa. Veremos cómo guardar y exportar el proyecto y los datos con los que hemos estado trabajando. Es muy importante considerar dos cosas. En primer lugar, el programa no tiene un botón para guardar los cambios. Estos se guardan automáticamente. En segundo lugar, lo que se guarda es siempre sobre el proyecto y no sobre los datos originales. El archivo original de datos en nuestra computadora no es alterado. Esto nos permite tener la seguridad de que los datos originales no se habrán perdido. Para exportar datos y proyectos, debemos ir al menú arriba a la izquierda. Exportar el proyecto nos permite utilizarlo en otra instancia de OpenRefine. Cuando exportamos, se genera un archivo comprimido .tar.gz. Cuando exportamos solo los datos, podemos escoger en qué formato hacerlo. Por ejemplo, delimitados por comas. Ello descarga un archivo .csv. Si uno quisiera hacer una exportación más personalizada, puede acceder a la opción Configurar exportación y allí seleccionar diferentes opciones, por ejemplo, de contenido, como qué columnas se quieren exportar, y de descarga, como el formato. Una vez seleccionadas las opciones, dentro de la pestaña Descarga puede observarse una vista previa y descargar el archivo de datos. En este video, hemos visto algunas funciones básicas que se pueden utilizar para limpiar datos de biodiversidad. Para mayor detalle y para explorar otras funciones, se puede mirar la guía básica de uso de OpenRefine. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.